Eso, de tu hermosa brozón, a gozar con el grupo de lámpar Ha pasado tanto tiempo desde aquel momento en que te conocí Que mi vida es un tormento por el daño que me hiciste tú al partir Ha pasado tanto tiempo y ahora vuelves pensando en que me atraparás Te equivocas al pensar que mi corazón te aceptará Ritmo No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, amor No te quiero, vete ya, amor Epa Ha pasado tanto tiempo desde aquel momento en que te conocí Que mi vida es un tormento por el daño que me hiciste tú al partir Ha pasado tanto tiempo y ahora vuelves pensando en que me atraparás Te equivocas al pensar que mi corazón te aceptará No te quiero, vete ya, amor Por favor no vuelvas más Por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya, y por favor amor no vuelvas más No te quiero, vete ya, por favor no vuelvas más No te quiero, vete ya